En un abismo profundo, desperté a la realidad, en caminos me confundo, monumento a la maldad, con amor yo te trataba, mi vida entera te di, pero el mal te controlaba, con tu engaño entristecí, porque cubriste de negro, el amor que te entregué, me esforcé por ser íntegro, muchas cosas me privé, pero se nubló tu mente, como cáncer te agarró, tu caída es inminente, la corriente te arrasó, quien esperas que te vea, doblecares tu amistad, que te compre quien te crea, tu bandera es impiedad, mis espaldas traicionabas, pisoteaste mi querer, en el fango te enterrabas, hoy no sabes ya qué hacer, nuestro nido atravesaste, con la espada del dolor, ni siquiera lo pensaste, desconoces el honor, pisarás muchos lugares, nunca vas a discernir, oirás muchos cantares, no sabrás ni qué decir, tu opinión será valiosa, un dañar con intención, en traición serás la diosa, un amor de imitación, no me busques, no lo quiero, el pasado te cubrió, no eres luna, ni lucero, el presente me sonrió.